Música Que mi puta no escribe na' Óyeme mi neguita Que mi puta me va a prestar Hay que sacarle la punta en la Que mi puta no escribe na' Hay que sacarle la punta en la Que mi puta no escribe na' Ay oye neguita venga a bailar Que mi puta no escribe na' Ay oye neguita venga a bailar Que mi puta no escribe na' Música 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 Música